Un fuerte saludo para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Mi nombre es Miriam Ruiz y soy líder del Grupo de Jóvenes de la Iglesia Presbiteriana Betesda. El Grupo de Jóvenes Trinidad tiene un evento que quiere compartir con todos ustedes. Le paso aquí a uno de los líderes. Gracias, Miriam. Hola hermanos, me llamo Juan Andrés Ceballos. Yo soy líder del Alabanza del Grupo Trinidad y les vengo a decir desde un evento que van a tener los jóvenes a Abril 37 p.m. Y queremos invitarles a ustedes, sus familiares, sus amigos y más importantemente su iglesia. Para más información aquí tengo mi compañera que les va a decir. Gracias Andrés. Hola, mi nombre es Nathalie Torres y soy corista del Grupo Trinidad. Vengo para informarles que la Iglesia Presbiteriana Betesda está autorizada en 144.04 sur Crenshaw Boulevard en la ciudad de Crenshaw Boulevard. Para más información búsquenos en Facebook Trinidad Betesda. Gracias y Dios los bendita. Nuevamente muchísimas gracias por su atención. Los esperamos. Abril 30 con su familia. Que Dios los bendiga. Los esperamos. Los esperamos. ¡Gracias!